Desperte con una cruda Que no me la acababa Y me tomé una cheve pa' ver si se me quitaba En eso que me acuerdo de la maldición gitana Que aquel que toma el lunes toma toda la semana Y le seguí el mamartes Y luego el miércolitros Y me agarró el jueves de fiesta con los amigos Y le seguí el viernes y luego el sabadrín Quise parar el domingo pero no pude dormir Y le tuve que seguir Y si la cruda me da mañana Sigo con la maldición gitana Yo soy de los que nunca se rasgan Conmigo la fiesta no se acaba Y cualquier día de la semana Me siento listo pa' la pachanga Llegan las cheves, llegan las chavas Y ya se deja venir la raza Y ya no me quiero ir Vengase compadito Vengase mis kirgueros de Linares Vamos a bailar Y que sueles de feliz Con los diri y con su unión Que no falte, que no falte Síguela bailando Y le seguí el mamartes Y luego el miércolitros Y me agarró el jueves de fiesta con los amigos Y le seguí el de viernes Y luego el sabadrín Quise parar el domingo Pero no pude dormir Y le tuve que seguir Y si la cruda me da mañana Sigo con la maldición gitana Yo soy de los que nunca se rasgan Conmigo la fiesta no se acaba Y cualquier día de la semana Me siento listo pa' la pachanga Llegan las cheves, llegan las chavas Ya se deja venir la raza Y ya no me quiero ir Y le vamos a seguir Y ya no me quiero ir Y le vamos a seguir Pa' donde vamos raza Pa' donde sea menos pa' la casa 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 Pa' donde sea menos pa' la casa